En la madrugada, hace ya algunas horas, la Junta Departamental de Tacuarembó aprobó por mayoría la prohibición de la megaminería en ese departamento y el fracking, recordemos para aquellas personas que no lo saben, el fracking es la extracción de, por ejemplo, gas o petróleo en los distintos departamentos. En Tacuarembó, la Comisión por la Vida y el Agua espera incluso que la Corte Electoral se pronuncie a través de un recurso que había presentado con firmas, ¿verdad?, para que se promueva un referéndum que prohíba la megaminería en ese departamento del norte del país. Es un tema muy polémico este, Jorge, incluso constitucionalistas como Martín Rizzo habían dicho que un pronunciamiento de la Junta Departamental de Tacuarembó o el pronunciamiento de la ciudadanía de ese departamento no podría invalidar los preceptos de la ley de megaminería, que una decisión departamental no puede anular o invalidar los preceptos de una ley nacional. Pero habrá que ver entonces cómo se aplica, si se aplica esta decisión de la Junta Departamental de Tacuarembó. Ah, yo creo que nada mejor que empezar con el Intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, a quien estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días para ustedes, para la audiencia. El gusto de siempre de poder viergar. Gracias. Debe haber sido una jornada agotadora. Sí, en realidad lo que hubo fue un pronunciamiento de la Junta Departamental. Nosotros no compartimos en su totalidad lo expresado por la Junta Departamental. Nosotros creemos que esto no es ni blanco ni negro. Este mismo proceso lo vivimos con la forestación, en donde ambientalistas, acá en Tacuarembó también, sé dudamente ambientalista, porque a veces eran los más depredadores, pero de alguna forma, digo, era gente que en definitiva salía a pintar calaveras y cosas que, bueno, signos de muerte, como que parece que con la forestación nos venía la muerte, el ostracismo, el apocalipsis. Entonces, yo creo que esto, digo, no es. Hay que tomarlo con calma, con responsabilidad. La Junta Departamental emitió ayer esa resolución, un decreto que, bueno, que nosotros ahora va al Ejecutivo, lo vamos a analizar. Las firmas presentadas en su momento, creo que fueron un número importante. Bueno, entre esas cosas uno también tiene que analizarla, cuál es el sentido de la población y la ciudadanía en su conjunto. La forestación a Tacuarembó le trajo un tiempo diferente, le trajo un tiempo de trabajo, de mejores salarios. Por supuesto que, como toda cosa que crece, también trajo cosas negativas. Yo creo que acá lo que hay que tener muy claro es una muy buena regulación, la preservación del medio ambiente, hacer las cosas con responsabilidad. Y, bueno, yo creo que todo es compatible y compatibilizable. Y son las cosas que creo que tenemos que analizar con mucha mensura y con mucha calma. Claro. Esquerra, recuérdeme qué proyectos hay en Tacuarembó a propósito de la megaminería. La megaminería acá básicamente lo que hay es el tema de la búsqueda de diamantes. Y no hay hoy en día un proyecto, digamos, lo que hay es la reserva de las tierras o la presentación de proyectos sobre determinadas tierras, sobre todo en la zona de Carahuatá, y ahí muy próximo a Cerro Largo, 33. Esa es la zona, digamos, que está enmarcada, hay algo de la zona de Durazno. Claro. Ahí en el límite que nosotros tenemos con los departamentos de Cerro Largo y Durazno es donde está circuncrito un poco la región mayor para la explotación de megaminería. A pesar de que en nuestro departamento serían algo así como 5.000 hectáreas las que estarían proyectadas como dentro de la megaminería. ¿Cómo surge entonces este movimiento? Porque no parece ser Tacuarembó el escenario de los proyectos más grandes en materia de megaminería, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Pero, digo, tomando en cuenta la particularidad que este episodio, que es protagonizado, como usted dice, por la Junta Departamental, no se ha dado en otros departamentos. Yo creo que es un poco la preocupación de algunos ediles, de alguna gente que, bueno, que siente, sobre todo la gente en la que la petrofricción está dentro de sus campos. Y, bueno, después se sumó el obispo Tacuarembó, no señor Bonino, y algunos ediles, y bueno, esto fue creciendo. Y, de alguna manera, la gente, todos los vemos con preocupación. Pero creo que la preocupación lógica y natural que tenemos de preservar el medio ambiente, y la tenemos todos, y tenemos que ver, yo creo, cómo compatibilizar los proyectos con el desarrollo, con el desarrollo productivo, con el mejor bienestar de la gente. Hay que verlo en su conjunto. Y yo creo que, bueno, que, en realidad, haciendo las cosas con responsabilidad se pueden hacer. Pero, de todas formas, digo, esto, indudablemente, es como una luz de alerta. Y creo que es lo que la gente, de alguna manera, manifiesta y expresa. Yo creo que con la forestación también, en sus comienzos y en principios, se forestaron campos que eran de un índice productivo elevado, que no eran los mejores para la forestación, sino para otro tipo de cultivos, y el país hubiera tenido seguramente otros réditos en esos campos, en esas tierras. Y en esto creo que también tenemos que ver con mucho celo y con mucho cuidado el sistema de explotación y los campos que se van a explotar. Claro. Para de esa forma, que, en definitiva, quien se termine beneficiando sea el Estado, los uruguayos, y, bueno, y, por supuesto, también controlar al inversor que, lógicamente, viene a sacar su provecho. Bien, bien. Está claro su mensaje. Ahora, ¿en qué lo condiciona ahora esta decisión de la Junta Departamental? No, la Junta Departamental ahora, el Ejecutivo ahora puede pronunciar un decreto y, bueno, asociarse de alguna manera, y si no, si el Ejecutivo no toma una resolución, en el caso nuestro, si nosotros, por ser más gráfico, no hacemos un pronunciamiento sobre el tema, el tema no tiene validez. Pero, y después, bueno, está el tema, y la de gran discusión también, si una ley, yo lo escucho a ustedes, y ese realmente es el concepto que también tenemos, si una ley nacional o si un decreto nacional, una reglamentación nacional, está por encima de lo departamental, y es lógico. La ley nacional tiene un concepto nacional, concepto nacional y vigencia nacional. O sea que no puede una ley departamental estar por encima de la ley nacional. Claro, claro. Alguien me pregunta si se ha comprobado que es rica Tacorembó en materia de diamantes. Sí, los estudios que hay dicen que sí. Debe ser este. Lo más próximo que tenemos nosotros hoy acá es la represa, es la, perdón, la mina de oro acá en Cuñapirú, en el límite que tenemos con el departamento de Ribera. Sí. Es la explotación minera quizás más grande de las que hay hoy en oro en el Uruguay. Sí, 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 sí. Que Uruguay es uno de los exportadores más grandes de oro, ¿no? No siendo uno de los productores más grandes. Entonces, pero a propósito de esto, ¿son en este caso, por ejemplo, lo de la búsqueda de diamantes, por ejemplo, exige, digamos, operativos muy fuertes de búsqueda, de alteración del medio ambiente? Y son, digamos, cráteres grandes. Son como las canteras que nosotros vemos en La Paz. Son excavaciones grandes, como lo es la excavación que tiene la mina de oro ahí en Cuñapirú. Y bueno, pero... ¿Son tierras renovables después, con el tiempo, pueden nuevamente utilizarse? Y depende de la tierra, Jorge, de la tierra, que lo vayan a explotar. Hay algunas que sí y otras que no. Hay zonas de piedra que, lógicamente, el único uso que tienen es el material, como son las canteras ahí en La Paz, que ustedes habrán visto, para hacer más gráficos, la capital, son canteras de piedra que no tienen ningún otro uso más que la extracción de la piedra y el uso de la misma. Hace mucho tiempo además que están. Tampoco es como el tema de la forestación, los campos más aptos. En el caso de Tacuarempú, Tacuarempú tiene mucha forestación porque tiene un basalto superficial importante y, bueno, la piedra, digamos, hay poca tierra hasta llegar a la piedra. Entonces no son campos aptos o los mejores campos para cultivos, sino que son justamente para la cría de ovejas porque tiene poco pasto, porque tiene poca tierra, porque tiene en definitiva un nivel de producción más bajo. Bien. Yo creo que de estos temas sabemos poco. Estoy hablando sobre mi persona, ¿verdad? Y a nivel general. Yo también. Yo también, no sé mucho. Claro. Me he estado informando poco ahora con toda esta movilización. Intendente de Tacuarempú, Wilson Esquerra, gracias por atendernos tan temprano. Que tenga buena jornada, ¿eh? El gusto de siempre, Gorgio. Un gran placer. Adiós, adiós, adiós. Un testigo de los hechos que ocurren. Tiempo presente.